Oiga, ahí viene el buen fin. Ojo con las ofertas que ve en Internet. Tenga mucho cuidado al buscar ofertas en Internet. Es posible encontrarse con sitios fraudulentos que buscan engañar a los consumidores, aprovechando precios increíblemente bajos o simulando ser páginas de tiendas o instituciones de gobierno. Profeco recomienda verificar una página antes de realizar una compra. Una señal de alerta es que el sitio tenga errores en su dirección electrónica o en la URL, como letras, guiones o números añadidos al nombre original de la tienda. También se debe revisar la presentación del sitio. Si los logotipos, colores o imágenes de productos parecen copias de la tienda real o si los textos o imágenes están mal alineados o incompletos, puede tratarse de un engaño. Mucho ojo con los anuncios en redes sociales que ofrecen subastas de autos, terrenos o equipos a precios inusuales. Estas publicaciones a menudo redirigen a páginas que imitan instituciones de gobierno o tiendas. Para su seguridad, Profeco recomienda siempre ingresar directamente en el navegador de la dirección de la tienda o la institución de gobierno y nunca a través de enlaces sospechosos. Verifique que en la página aparezca el ícono de seguridad junto a la URL. Este ícono confirma la autenticidad del sitio y la protección de sus datos personales. Si compra a través de redes sociales como Facebook o Instagram, en el apartado de detalles revise que el perfil del vendedor incluya datos básicos como domicilio, teléfono y comentarios de otros usuarios.